... ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una jornada más este programa, El Mirador, donde a Cádiz Radio y Televisión en una semana algo atípica, porque vivimos esta semana dos festividades. Una la celebramos ayer, el Día de la Constitución Española, y mañana se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, como saben. En todo caso, en este mes de diciembre se acerca una fecha importante destacada en el calendario como es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el próximo 10 de diciembre. Cada año, en este día, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en este caso, pues, conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados por la ONU en el año 1948. Durante todo el año, esta asociación lleva a cabo diversas acciones, especialmente durante este mes de diciembre. Recuerdan desde APDHA que este día es buen momento para recordar que tenemos que seguir empujando para construir y conseguir cambiar el sistema injusto, aseguran y depredador para conseguir, para que todos y todas vean respetados sus derechos y dispongan de lo mínimo indispensable para vivir con dignidad. Por ello, APDHA vuelve este año, 2021, a salir a las calles para defender una serie de razones y de cuestiones que nos van a plantear y que de primera mano nos van a contar las dos personas que tenemos aquí esta mañana con nosotros en El Mirador, en el plató. Así que vamos a darles la bienvenida, antes que nada, a los dos invitados que nos acompañan esta mañana aquí en el programa de Onda Cádiz Radio y Televisión. Saludamos a Diego Boza, delegado de la APDHA en Cádiz y amigo de esta casa, por supuesto. Diego, bienvenido de nuevo a este programa. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias por atendernos. También ven en pantalla a Cristina Serván, ella es integrante de la APDHA y voluntaria de esta asociación. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias también, bienvenida, Cristina. Recordamos que la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía pues reivindican la plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento de transformación de conciencia y de la propia sociedad, ¿no? Y que desde hace tres décadas, Diego, lleváis reivindicando y llevando a cabo aquí en Cádiz, ¿no? Sí, la asociación lleva ya tres décadas funcionando a nivel andaluz y en la provincia de Cádiz, en nuestra bahía, siempre con ese planteamiento, el de la reivindicación de la vigencia de los derechos humanos como herramienta de transformación social porque la vigencia de los derechos humanos ha de plantearse siempre, nosotros la entendemos, desde una perspectiva de defensa de los más vulnerables y en ese ámbito de trabajo en el que nos movemos, en el de la preocupación por las personas que sufren, por las personas que padecen las vulneraciones de derechos humanos, la exclusión, la pobreza, la marginación y situaciones concretas en el ámbito de la inmigración, de las personas privadas de libertad, de las trabajadoras sexuales, son todos los ámbitos en los que nosotros trabajamos pensando siempre en esa necesidad de, por una parte, defender los derechos y, por otra parte, sensibilizar a la población para esa exigencia hacia los poderes públicos en cuanto al respeto a los derechos humanos. Para aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, Diego y Cristina, APDHA se organizan diferentes áreas de trabajo y vuestra labor se desarrolla a través de acciones, por un lado, sensibilización, como decías Diego, denuncia propuestas de trabajo y finalmente trabajáis en ese apoyo, Cristina, ese acompañamiento y solidaridad con las personas y colectivos que están en situación más vulnerable. Efectivamente, desarrollamos una actividad que pretende hacer un acompañamiento y una atención a la problemática que nos rodea, además mostrando algo que muchas veces determinadas concepciones plantean que es imposible, pero verdaderamente sí es, que podemos luchar por los derechos de todos y todas aquí, allí o donde sea. No hay una competencia verdaderamente por los derechos, es justamente la visión opuesta. Cuanto mayor es el espacio de ejercicio y de acceso a los derechos humanos, mejor viven las comunidades y más se beneficia a toda la población en general. Por ello, desarrollamos nuestra actividad a nivel Bahía a través de distintos puntos, actuamos aquí en Cádiz Capital, pero también en San Fernando, Puerto Real, Chiclana, Conil, Barbate, tratamos de acercar toda esa labor de sensibilización, acción y acompañamiento a todos esos puntos, demostrando que los derechos humanos hoy por hoy son una respuesta que siempre tenemos que tener a la mano y fortalecerla. Por eso también aprovechar este 10 de diciembre para reivindicar ese mensaje. En este día que hablamos, 10 de diciembre, pues desde APDHA habéis planteado una serie de razones, de planteamientos que son necesarias, reivindicar en este día de los derechos humanos. No tenemos en pantalla esas razones en este caso, pero bueno, lo sabemos, son 10 razones que están planteadas para conmemorar este Día Internacional. Cobra especial significado. Después, una de esas razones, como es el derecho al trabajo digno, después de estos días pasados vividos con esa huelga del metal, de los trabajadores del sector del metal, o también, en este caso, con motivo del 25N, de la violencia de género. Me gustaría que desgranarais esas 10 razones, esas 10 cuestiones que son necesarias, reivindicar en este día. Cristina, cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, nos parece importante particularizar y a lo mejor matizar esas reivindicaciones que vamos a elevar este día. Sin embargo, venimos trabajando en ellas durante todo el año y por supuesto son muchas más, pero sí que nos parece fundamental señalar que nos movilizamos por la defensa de los servicios públicos. La sanidad, la educación y los servicios sociales no se venden, se defienden, que es un lema bastante importante y que no podemos dejar de enarbolar. Por el derecho a la vivienda, queremos que la gente pueda acceder a una vivienda digna y que las empresas que están acaparando, especialmente aquí en Cádiz Capital, las pocas viviendas disponibles, pues no se destinen a un modelo turístico que desplaza a la población y que la obliga a trasladarse. Por el derecho al trabajo, lo ha señalado antes, pero sí que es muy importante tener trabajo, pero tener también trabajo digno en buenas condiciones y en estos últimos días hemos visto la relevancia que tiene desarrollar estas luchas. Porque tenemos el derecho a un planeta habitable, en una situación de crisis medioambiental, es muy importante no perder de vista que necesitamos un futuro sostenible para esta generación y la siguiente, porque defendemos la igualdad, sin feminismos no son posibles los derechos humanos, no nos cansaremos de repetir este lema, porque exigimos un techo para las personas sin hogar que viven entre nosotras, también es una situación que además en pleno invierno vemos que puede tener y que tiene todos los años graves consecuencias esta situación, porque no podemos permitir que las mentiras quiebren la convivencia y la diversidad contra el racismo, la xenofobia, la LGTBfobia, es decir, no podemos permitir que el discurso discriminatorio tome peso, porque no es cierto que el coronavirus haya atacado a todas las personas por igual, es importante reivindicar una renta básica universal que ayude a enfrentar la situación a muchísimas personas que se están viendo en una situación de vulnerabilidad agravada, porque en la pandemia fueron muchas y en la pandemia que todavía no ha terminado, son muchas las libertades y derechos que se recortaron y que se han visto lesionados y porque los derechos que no se defienden se pierden, quizás siempre terminar con esta idea, necesitamos defender derechos porque los derechos que no se defienden se pierden. Me gustaría centrarme, Diego, en el colectivo de personas sin hogar, porque no deja de sorprendernos que en pleno siglo XXI nuestra comunidad, nuestra región no cuente con un plan que ponga fin a la situación que viven estas personas. Sí, bueno, es una de las caras más visibles del fenómeno de la exclusión y de la pobreza, una de las caras más complejas porque normalmente cuando las personas llegan al límite de encontrarse sin hogares porque la fenomenología de lo que hay detrás es extremadamente complejo, por eso es importante que desde los servicios sociales, desde la administración pública se establezcan todas las medidas necesarias para paliar estas situaciones. Evidentemente, como digo, es la cara más visible de un caldo de cultivo en el que, como se indicaba, como indicaba Cristina, el problema de la vivienda es un problema muy importante, es un primer elemento de exclusión, la imposibilidad de acceder a una vivienda, en el que el trabajo se ha convertido en lugar de un derecho prácticamente en un privilegio, las dificultades de encontrar un trabajo que no sea precario, un trabajo digno en condiciones donde estamos viendo qué movimiento hay detrás. Claro, en ese contexto, como decía, determinadas problemáticas que pueda haber, el fenómeno de las personas sin hogares es un fenómeno muy visible y que necesita ser abordado en su integridad, en toda la complejidad que plantea y para eso precisamente es para lo que nosotros exigimos, una actuación de las administraciones públicas implicadas, de los distintos ayuntamientos y por supuesto de la Junta de Andalucía. En este Tiempo Internacional de los Derechos Humanos hacéis un llamamiento a las personas, a la ciudadanía general para que se sumen, para que se una a esta actividad a los actos reivindicativos que habéis organizado aquí en la ciudad. Cuéntanos un poquito, Diego, qué está previsto hacerse este día aquí en Cádiz. Sí, el acto principal es una manifestación que vamos a desarrollar el propio día 10 que es viernes a las 6 de la tarde, partirá de la Plaza del Palillero y acabará en la Plaza de San Juan de Dios. Ese es el principal elemento y lo que queremos ahí es que la ciudadanía visibilice la necesidad del respeto a los derechos humanos para, como decía antes, Cristina, es una perspectiva global, por supuesto, en nuestro entorno, lo hemos visto en estos días, lo importante que es la reivindicación en la calle, lo importante que es la lucha por los derechos y creemos que en esa línea tenemos que continuar porque se trata de un problema mucho más endémico en nuestra zona, la situación económica, la situación socioeconómica que soportamos desde hace muchas décadas y que requiere la exigencia de mecanismos, hablamos de la renta básica, hablamos del trabajo digno, hablamos del acceso a la vivienda, son derechos que tenemos que exigir y tenemos que exigir en la calle y son derechos que, por supuesto, no se contraponen a los derechos de otros lugares, a los derechos de otras personas, a los derechos de otras circunstancias. Entendemos que la mejora social contribuirá a la mejora general y, por tanto, en ese nivel de exigencia es en el que planteamos a la ciudadanía salir a la calle y seguir exigiendo a los poderes públicos seguir mostrando que Cádiz es una ciudad solidaria, que Cádiz es una ciudad preocupada y que Cádiz es una ciudad que quiere un mejor futuro que pasa por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Me gustaría recordar que el año pasado APDHA fue reconocida con el Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, Premio Jesús Gargallo, que reconoce precisamente esa trayectoria a personas y a entidades que se hayan distinguido en la defensa de estos derechos humanos. Precisamente este reconocimiento, Premio Jesús Gargallo, ha sido otorgado este año, en esta ocasión ha recaído en el colectivo de prevención e inserción Andalucía-CEPA, por mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables y también de los barrios de nuestra ciudad. ¿Qué significa? ¿Qué supone para vosotros, para la APDHA, tener este reconocimiento, Premio Jesús Gargallo, durante el año pasado, en este caso, Cristina? Bueno, pues precisamente este tipo de reconocimiento otorgan un papel relevante a la defensa de los derechos humanos dentro de la sociedad que consideramos que es importante, ¿no? ser premiados además de un halago lo que hace es mejorar el instrumento de defensa de los derechos de toda la ciudadanía. Por eso, para nosotros es algo que recibimos muy bien, es algo que creemos que como iniciativa de reconocimiento de la labor de acción social y de mejora del marco de derechos es muy importante que se siga desarrollando. Nosotras mismas, la propia asociación también cada 10 de diciembre intenta reconocer la labor de otros colectivos porque creemos que verdaderamente poner ese acento en la importancia que tiene para las vidas concretas de las personas no tanto en un plano subjetivo sino en un plano concreto merece ser reconocido y de hecho este año la Asociación por Derechos Humanos también otorga su reconocimiento a la marea blanca que nos parece que viviendo el momento actual con la importancia y la relevancia que tiene la defensa de la sanidad pública pues merece ser enfatizado a través de este tipo de acciones que sirven para mejorar estos instrumentos que son los instrumentos con los que nos dotamos en un estado democrático que estamos construyendo y que estamos expandiendo creemos que es importante dar ese acento ese énfasis en que por esta vía es por donde vamos a mejorar las vidas y las situaciones concretas de las personas. Lamentablemente hay que vivir de nuevo este 10 de diciembre en un contexto de pandemia como el pasado año donde todos sabemos las graves consecuencias que está dejando esta emergencia sanitaria a todas las personas pero sobre todo a las personas que están más vulnerables en vulnerabilidad social. No sé qué valoración hacéis desde APDHA en cuanto a las medidas en cuanto a las políticas aplicadas durante este año y medio ya que llevamos de pandemia. Diego. Bueno, en realidad nosotros una de las ideas en las que la APDHA nivel andaluz trabaja precisamente en relación con este día 10 de diciembre es el de que la pandemia está sirviendo de excusa está sirviendo de excusa para por una parte para el recorte de derechos y por otra parte para el incumplimiento de promesas y ese es un elemento esencial porque la pandemia no ha atacado igual a todos evidentemente es una cuestión de salud y lo primero que cuando hablamos de pandemia tenemos que recordar es al gran número de personas fallecidas por esta pandemia pero las consecuencias van más allá y las consecuencias van más allá porque ha afectado especialmente a las personas que ya tenían un punto de partida un punto de partida más complejo no más complicado bueno pues recuerdo en los primeros meses la situación que tenían por ejemplo los vendedores ambulantes la situación que padecieron las trabajadoras sexuales todo eso ha puesto de relieve ha incrementado la desigualdad lo decían lo dicen los estudios que se han publicado al respecto como la pandemia ha afectado mucho más aquellas capas sociales aquellos sectores sociales aquellas clases sociales que estaban en una situación ya previa de exclusión de pobreza podemos ir directamente desde el ámbito educativo como la educación a distancia supone la educación online supone atacar especialmente aquellos menores aquellos niñas aquellas niñas que parten de una brecha digital en el seno familiar y esas se han visto privadas del ejercicio adecuado del derecho a la educación lo hemos visto en el ámbito en el ámbito sanitario como además la Junta de Andalucía ha aprovechado para recortar enseguida el personal que había aplicado en estas cuestiones y por supuesto lo vemos en el empeoramiento de las condiciones de trabajo de las condiciones de vivienda de muchísimas personas y la mayor dificultad para el acceso de otras tantas por lo tanto esa es la idea y no solo eso sino que en algunas ocasiones muchas ocasiones los poderes públicos con la cuestión de la pandemia han ido retrasando el cumplimiento de ciertos compromisos podemos hablar de la reforma de la ley Mordaza que está ahora encima de la mesa pero que se ha retrasado de forma notable las devoluciones en caliente que también era un compromiso de los partidos en el gobierno que se ha retrasado en este periodo son todo ello ejemplos de cómo la pandemia ha sido una excusa para el recorte de derechos para el incumplimiento de promesas y por supuesto también cómo ha afectado de forma totalmente desequilibrada incrementando la desigualdad y ese es uno de los grandes problemas que vivimos en nuestra sociedad actual es el incremento de la desigualdad los ricos son cada vez más ricos y los pobres están cada vez más excluidos y precisamente por ello entendemos que no se trata tanto de creación de riqueza se trata mucho más de redistribución de la riqueza entre otras cosas porque la creación de riqueza la tenemos muy mediatizada porque estamos exprimiendo el planeta y por eso creo que es necesario reflexionar sobre la necesidad de redistribuir la riqueza y de contribuir a las personas que se encuentran en una situación de exclusión para poder garantizar sus derechos humanos esta manifestación que se va a hacer el 10 de diciembre en la Plaza del Palillero a las 6 de la tarde es otra de las actividades que organizáis desde APDHA ahí están viendo ese cartel para el objetivo principal sensibilizar y denunciar esas injusticias que sufren los colectivos más vulnerables como les venimos contando durante esta entrevista además también lleváis a cabo diferentes campañas y proyectos para informar para dar a conocer de esas vulneraciones de los derechos humanos Sí esta movilización está también insertada en una campaña de conocimiento sensibilización y creación de conciencia precisamente por un lado para dar sentido a esta lucha no solamente el 10 de diciembre sino todos los días y está relacionada con las campañas que desarrollamos bueno pues a través de nuestros equipos de asesoramiento y trabajo a través del área de migraciones que trata de generar una conciencia sobre la situación que viven de las personas migrantes que anualmente renovamos a través de nuestro informe Frontera Sur pero que tenemos permanentemente abierta a través de los puntos de asesoría a personas migrantes que desarrollamos en distintos puntos de la bahía de Cádiz y de las Andas también el trabajo que hacemos con respecto a las personas sin hogar recientemente se ha presentado en distintos ayuntamientos una guía que ofrece un panorama de recursos y de situación en la que están insertas las personas sin hogar el trabajo que hacemos continuamente sobre las personas las condiciones que viven las personas que están en la prisión hace muy poquito el 1 de diciembre también ha habido una movilización por el día del SIDA en el que cada año también hacemos esta movilización para crear conciencia sobre esta situación el trabajo que estamos haciendo con las personas trabajadoras en situación trasfronteriza en Ceuta que ha sido bueno también algo muy relacionado con la pandemia en la que se está haciendo un trabajo bastante fuerte de visibilización y de acompañamiento jurídico con respecto a la situación de esas personas todo el trabajo que hacemos de visibilización de cuestiones de solidaridad internacional el trabajo que hacemos continuamente con Palestina y con Latinoamérica entre otras cuestiones que tratamos de abordar a nivel campaña pero a nivel de trabajo diario para dejar muy claro que los derechos humanos es una cuestión cotidiana es una cuestión diaria que no tenemos que ver con una declaración que se firmó pues hace ya más de 70 años sino como algo que influye en la situación en la que se encuentran muchas personas hoy en día y que no debemos de dejar de luchar por ello y esta es una manera de hacerlo así que llamamos a toda la gente que nos está escuchando a que participe en esta movilización del día 10 que se posicione con los derechos humanos porque es el camino que tenemos para mejorar nuestras vidas y las de la comunidad si no me equivoco más del 90% Diego de las personas que forman parte de APDHA es por parte del voluntariado de las personas que colaboran como en este caso Cristina si no me equivoco Diego que colaboran de forma altruista y solitaria y generosa con esta asociación sí claro nosotros nosotros hablamos de activistas más que de voluntarios es cierto que la idea es esa evidentemente es una organización de personas convencidas en la vigencia de los derechos humanos y una organización convencida en la necesidad de apoyar las distintas situaciones hablábamos antes de las condiciones de la pandemia y no hemos mencionado las condiciones que vivieron las personas privadas de libertad y esos grupos son los que normalmente se olvidan en casi todos los discursos porque se ocultan por diversas razones y cuando se visibilizan o puede ocurrir con los migrantes muchas veces se visibilizan para criminalizarlo entonces esa es la convicción evidentemente el trabajo de la asociación está basado en la labor de las personas que ejercemos como activistas y que creemos en que los derechos humanos no son solo unos no son solo unos significantes vacíos si nosotros probablemente preguntemos a casi todos los políticos de España poco rechazan la idea de los derechos humanos el problema es que eso después hay que convertirlo en realidad y eso es lo que nosotros reivindicamos y en la convicción que planteamos que los derechos humanos tienen unas consecuencias y que exigimos el cumplimiento de esas consecuencias garantizando derechos que van desde el trabajo digno hasta la vivienda las condiciones mínimas para las personas privadas de libertad las condiciones de igualdad para las personas para las personas migrantes el derecho a un techo el derecho al pan son ahí es donde repercuten o donde realmente entendemos que los derechos humanos adquieren un sentido real y es el punto en el que nosotros trabajamos con una masa de de personas que que tienen la convicción de remar en la misma dirección en la defensa de la declaración universal de los derechos humanos pues nos quedan poquitos minutos vamos a invitar Cristina y Diego a todas las personas que nos estén viendo a gaditanos y gaditanas a que se una a que se sumen a esta movilización a esta manifestación del día 10 de diciembre Diego y Cristina no sé si queréis comentar algo más antes de decirlo Bueno, reforzar ese mensaje estar en la calle poner el cuerpo en el campo de batalla como podemos decirlo desde un punto de vista no violento porque también enfatizar que tenemos instrumentos de acción social de acción de calle salir a la calle y decir que queremos que los derechos humanos sean una realidad como ha dicho Diego que repercuta en realidades muy concretas es muy importante es una vía también para nosotros un día festivo donde nos encontramos con cantidad de personas sensibles que están remando todo el mundo en esta dirección de la justicia la libertad el bienestar y creemos que es una ocasión bonita importante y necesaria Además, Cadi Diego es muy solidaria como has dicho antes Claro, yo creo que vivimos un momento muy importante vivimos un momento muy importante tras las manifestaciones relacionadas con la negociación del convenio del metal se ha puesto de relieve que aquello era una cuestión laboral pero que iba más allá que había un problema de fondo en la ciudad que se ha vehiculado a través de esas protestas y que ha generado que ha ganado el relato público el relato mediático precisamente por la justicia de las reivindicaciones que se expresan desde esta zona del Estado español y creo que en esa línea es la que tenemos que seguir tenemos que seguir saliendo a la calle el 10 de diciembre por los derechos humanos y en otras ocasiones por otras causas que visibilicen que en la provincia de Cádiz que en la ciudad de Cádiz estamos hartos de la situación en la que vivimos nosotros y en la que viven otras personas en España y en el mundo y que nosotros reclamamos unas condiciones dignas para nuestro territorio que no queremos seguir viviendo en condiciones precarias de vivienda no queremos seguir padeciendo condiciones precarias de trabajo y que reclamamos el derecho al futuro y creo que en ese punto es en el que nos tenemos que encontrar el 10 de diciembre y en otras muchas más ocasiones volver a salir a la calle con esa idea de que reclamamos un futuro para esta provincia que no dependa simplemente de la llegada de turistas y de esas condiciones magníficas que tienen nuestra provincia sino que dependa de la dignidad y del trabajo y del esfuerzo de las gaditanas y los gaditanos Pues muchísimas gracias a los dos de verdad Diego Boza y Cristina Serván de APDH en Cádiz por estar aquí con nosotros estos minutos en El Mirador muchas gracias Gracias a ti y a vosotros Muchas gracias Vamos a seguir contándoles más asuntos aquí en El Mirador pero será después de una pausa publicitaria Hasta ahora Continuamos en El Mirador en este día tan especial porque hay muchas personas que han aprovechado para hacer un puente con esto de que estamos entre dos días festivos Bueno pues aquí seguimos en directo en esta casa en Onda Cádiz Radio y Televisión para llevarles asuntos de interés en este 7 de diciembre vamos a hablar de narrativa de literatura de cultura y lo vamos a hacer con una buena amiga que se encuentra en este caso un poco más alejada de nuestros estudios ni siquiera en nuestra área geográfica porque está en la capital está en Madrid pero vamos a aprovechar para charlar con ella porque está haciendo bueno esto tan necesario también para los artistas que es la promoción a través de medios de comunicación y nos atiende muy amablemente ahí le tenemos en pantalla su nombre es Montserrat Iglesias está en Madrid si no me fallan los cálculos porque eres natural de allí buenos días Montserrat sí 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 yo he nacido en Madrid me he criado he estudiado aquí he estudiado aquí trabajo aquí sí aunque mi origen es otro pero sí mi nacimiento soy madrileño como casi todas las personas o muchas personas de las que viven en Madrid que son de otro origen pero en fin al final acaba en este sentido casi casi es como los argentinos ¿de dónde vienen los argentinos de los barcos? pues ¿de dónde vienen los madrileños? de cualquier lado pero en menos de Madrid pues sí bueno aquí tenemos este libro La marca del agua que está como se dice en el argot de promoción por los medios de comunicación y que trae unas referencias magníficas pues no me puedo quejar porque me ha avalado Llamazares me ha avalado Jesús Carrasco Sergio del Molino así que yo contentísima porque para mí hasta ahora eran los autores que yo leía pues de repente encontrarme que me tratan casi de tú a tú eso es una maravilla tú también importante porque la apuesta de la editorial y de las personas que han creído en ti en esta marca del agua es importante no es mano es tu primera novela novela larga si no corrígeme lo digo de novela corta no es que tengas ya experiencia sino es que tienes hasta premios sí me dieron un premio por una novelita corta llamada Terraplén también de tipo memorialístico y tal pero vamos que publicado es lo primero que tengo publicado de largo eso es una cosita importante Montserrat tú sabes que estamos en televisión y que las marcas de agua tanto en televisión en audiovisual como en la imagen se asocian a eso que se coloca en pantalla para reclamar derechos copyright eso no tiene nada que ver con esto lo digo por tu por tu formación periodística que eres periodista además de filóloga sí soy filóloga soy periodista estudié periodismo en mi primera carrera luego me di cuenta que no tenía vocación de periodista que es un trabajo muy duro y es cuando me di cuenta de la verdad de la vocación que soy profesora de secundaria pero la marca del agua ahí es el título procede de algo que me contaron en el proceso de documentación la novela trata de un pueblo que va a ser inundado por un pantano y tiene un origen familiar porque mi familia procede de un pueblo de las mismas características de Segovia que se llamaba Linés del Arroyo y entonces una señora uno de los pocos sobrevivientes que quedan ya del pueblo por lo que fue inundado en 1952 me contaba cómo se marchaban del pueblo al pueblo nuevo que lo construyó el Instituto Nacional de Colonización y donde fueron trasladados parte de los habitantes y me decía que ponían una piedra un testigo y cuando el agua llegaba a esa piedra era el momento en el que ellos sabían que tenían que salir y entonces me pareció tan bonito como metáfora que se quedó el título el título al principio era el pantano pero cuando me contaron esto dije la marca del agua y así se quedó hasta el final hasta el final que no vamos a desvelar porque este libro hay que adquirirlo y hay que leerlo ya sea en cualquier plataforma el papel siempre tiene ese romanticismo y ese olor tan maravilloso que tienen los libros que desprenden los libros pero también bueno estamos en una era digital en la que también se puede hacer uso de otra serie de dispositivos para leer este texto en ebook en audiolibro lo tenemos a disposición en cualquier fórmula oye en fin las personas que representan a ti como artista y este libro te ponen un reclamo que dice una nueva y poderosa voz a ver yo lo único que puedo decir a ver yo no me voy a echar no me voy a echar flores queda muy feo pero porque aprovecha si no lo hace una misma a ver que lo hagan los demás está muy bien como ya no tengo abuelo sí claro como yo no tengo abuelos ya me puedo echar flores pero a ver yo creo que lo que he escrito es la novela que un tipo de novela que a mí me gusta leer que a mí me gusta leer una novela con una trama muy bien hilada muy desarrollada muy fluida muy activa con unos personajes trabajados en profundidad y sobre todo con un cuidado del lenguaje y un ritmo tanto prosodio como narrativo pausado a fuego lento pero 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 bien grabado entonces si es eso una voz poderosa pues sí soy una voz poderosa si no o sea que crees que lo de la voz poderosa es por esa técnica tan exquisita que tienes también bueno porque la llevas inherente a tu estilo como escritora sino también entiendo que por tu formación lo digo porque muchas veces hay historias que nacen en el imaginario de un artista de un escritor de una escritora luego hay que saber plasmarlo en papel para eso se necesita la técnica cada uno tiene bueno pues un estilo una técnica creo que está si no corrígeme que es filóloga está digamos que anclado en una formación o en una técnica y luego viene la tercera parte y última y es eso tan aristotélico de la necesidad y tan poético es decir que quiero contar que quiero transmitir con esta novela que quiere Montserrat transmitir con esta novela porque es un viaje también al pasado has hablado de tu experiencia vital de ese pueblo de tus padres ¿por qué te vas a mitad del siglo XX del pasado siglo? a ver porque yo quería yo creo que empezó la historia y el que quería contar antes que todo lo demás porque yo quería contar esta historia desde que tenía 16 años que fue la primera vez que hubo que intenté escribir un cuento llamado El Pantano y yo creo que dije ahora o nunca porque yo lo que deseaba era contar la historia a través de sus protagonistas y nosotros los que teníamos los que tenemos 40 años somos los últimos que hemos oído esa historia entonces si no contábamos la historia de nuestros antepasados ahora se iba a perder entonces fue eso lo que me hizo tomar tema y decir ahora escribo una novela aunque luego me tuve que deslindar por completo porque si no no hubiese transmitido el mensaje ese mensaje la idea de desarraigo la idea de lo que supone el progreso de los damnificados que deja el progreso el amor a la naturaleza la comunión con la naturaleza la comunión con la tierra aunque para transmitir todo eso en la novela tuve que deslindarme de la de la historia real necesitaba esa historia real y necesitaba sacarla ahora porque si no pues se iba a perder y cuántas historias no habrá como esta que estás contando que se van a quedar en el cajón del olvido pues sí muchas veces por no por no tener voz los que las padecen entonces yo me quería hacer un pequeño homenaje a esas personas que no tenían voz que no tuvieron voz y que bueno pues creía que tenían derecho también a tenerla y a recibirla bueno pues ahí está esa voz una poderosa voz como tilda ese reclamo por parte de las personas que al final va a ser la voz de otros bueno es verdad pero la voz de otros escrita en este caso a través de tu de tu técnica de tu narrativa y plasmada en este libro la marca del agua una novela sobre nuestro pasado que bueno ya lo decía el clásico sin aquellas aquellas comunidades aquellos territorios aquellas naciones aquellos países que olvidan su pasado bueno pues posiblemente vuelvan a repetir eso es los errores lamentablemente esperemos que no que no sea así en esta en esta vida y en este entorno donde nos ha tocado vivir aquí en Cádiz o allí en en Madrid donde tú resides estás en alguna otra cosa Montserrat o de momento vas a disfrutar de esta marca del agua hasta que mi idea es hacer un díptico si mi idea es hacer un díptico he escrito la novela de los abuelos y ahora vendría la novela de los padres la del segundo desarraigo de lo rural a la ciudad y entonces en ese proyecto estoy pero ahora con la promoción se puede escribir de muchas maneras con amor con desamor con pena con duelo con alegría con de muchas formas pero con falta de calma no y la promoción no es nada calmada así que vamos a esperar que esto remanse para volver a tomar el proyecto muy bien bueno para para ir terminando has ejercido como crítica literaria sí ahora te sitúas en el foco de otras críticas ¿cómo lo llevas eso? pues mal porque además sí mal porque además yo soy profesora de lengua y literatura y yo siempre digo a los chicos yo siempre digo a los chicos el autor no importa lo que importa es la obra por lo clásico en un examen que te cuentan toda la biografía de Calderón de la Barca y digo pero a mí ¿para qué me importa Calderón de la Barca? a mí lo que me importa es la vida de sueño y le digo el autor no es interesante y entonces una promoción que está centrada en la figura del autor y que el autor de la talla en las entrevistas pues lo llevo muy mal muy mal entonces está volviendo esas teorías contra mí bueno de momento la crítica no te trata mal tres grandes primeras espadas Sergio del Molino Jesús Carrasco Julio Llamazares han escrito lindezas sobre esta obra has comentado ¿no? Julio Llamazares uno uno de los autores a los que tú admiras que también es un poco además he tenido la grandísima suerte de que Julio Llamazares me presentara la novela en Madrid y que Jesús Carrasco me la presentara en Sevilla así que bueno fue ha sido algo maravilloso porque son dos seres además maravillosos porque no solo son grandísimos autores sino que podían ir pesando nubes por ahí sino que son gente sencilla y grandes personas bueno pues felicitarte de antemano animar a todas las personas que estén interesadas en esta marca del agua que la adquieran que la lean y que hagan ese entrañable viaje al pasado para aprender no solo de ese entorno tan maravilloso que da nombre a la novela sino de esta historia y de todo lo que nos estás contando Montserrat vale muchas gracias un placer oye que has visto que hemos estado encantado de estar con vosotros un placer digo que has visto que estamos con dos ventanitas que Calderón decía que casa con dos puertas malas de guardar que nosotros la hemos guardado bien si si muy bien pues muchísimas gracias por tu atención Montserrat vale siento la imagen no sé a veces que se pone esto o tal y la imagen no ha sido muy buena pero bueno que le vamos a hacer espero que hayáis quedado más o menos contentos muy contentos esperemos que se te ha oído perfectamente se te ve le ponemos cara que siempre es una bueno es bonito y está bien veros las caras se la ponemos a los grandes autores mediáticos que tú también lo eres no digo que no pero que es verdad que te ponemos cara a tu discurso super mediático ponemos cara a tu discurso también y sobre todo a esta autora de la marca del agua y que ya sabes la próxima vez te vienes por Cádiz a ver si te inspira alguna alguna historia esta ciudad o nuestro entorno también eso seguro pues nada eso seguro pues nada encantada de conoceros un placer bueno pues nada nos vemos hasta luego adiós adiós Monserrat Iglesias la marca del agua es este libro que están viendo es la autora que hemos tenido en este bloque del mirador nos queda todavía mucho programa por delante así que nada no se vayan tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos no se vayan bueno pues hoy repartimos platón en este caso con Marta Tocón con Enrique Miranda a quien saludamos también como no y ahora aprovechamos ya esta mañana contábamos un poco lo más significativo en esta jornada entre ya saben dos mares la festividad de ayer y la festividad de mañana estamos en Onda Cádiz les saludamos desde el mirador en esta parte que ya nos va a llevar a concluir el programa de hoy hasta sobre las 12 y 25 son distintos argumentos los que queremos compartir con ustedes como digo en este hoy martes no cualquier martes día 7 de diciembre y en esos dos mares estamos precisamente para hablar de distintas situaciones la primera de ellas nos va a llevar a conocer un poquito más Cádiz nuestra ciudad cuando llegan fechas como la de esta esta semana concretamente ya que estamos dando un paso importante significativo para acercarnos a estas fechas de Navidad pero poquito a poco vamos a saludar a Ignacio Casas de Cilla como saben colaborador de esta casa de este programa que lo es también como no del diario de Cádiz porque lo social él conoce bastante y le gusta compartirlo Ignacio buenas tardes bueno pues estamos yo digo en fechas buenos días todavía todavía no ha llegado todavía ese mediodía Ignacio que decía yo días importantes lógicamente no se le quiere quitar el protagonismo a la de Navidad a las fechas entrañables de final de año pero ya este el puente claro teniendo en cuenta ayer y la festividad de mañana día importante el de hoy también claro este puente digamos el inicio ya de la Navidad en todas las ciudades ya empieza la decoración de las casas el inicio y empiezan las reuniones navideñas fiestas cosas y entre las cosas y ya tenemos ya hemos empezado con la zambomba ¿no? esta semana pues ha habido una zambomba que hubo en el hotel las cuatro torres que fue arriba en el ártico y allí hubo una en el baluarte de los mártires una zambomba y un mercadillo benéfico el mercadillo pues la verdad que estuvo durante todo el día y después fue la zambomba que ya comentamos el otro día del grupo de Conchabar y la verdad que fue un éxito un éxito ahí vemos bueno aquí estamos viniendo también en San Antonio y fue un éxito y fue para las hermanas de la Cruz esta noche también ahora como estamos en esta semana tan así tan de acto esta noche tenemos la vigilia de la Inmaculada que eso es delante del monumento de la Inmaculada en la plaza de Filipinas a las 12 menos 10 se le hace una ofrenda floral y después va la tuna y le canta que eso en muchas ciudades de España y aquí en Cádiz ya hace bastantes años que se recuperó que también a todo el mundo invitamos hoy también como motivo de mañana del día de Inmaculada en el oratorio San Felipe Neri se celebra a las 12 el capítulo de la orden de San Juan Bautista de los caballeros hospitalarios también mañana tenemos el Nazareno de Santa María en las calles que va a ser un espectáculo mañana día día 8 y después también tenemos todas las semanas ahora tenemos también el concierto del Grupo Gatín que va a ser en la Santa Caridad que como digo es el pistoletazo de las navidades en Cajasol tenemos que a todo el mundo también lo animo a ver Belén y durante 4 días se va a poder comprar los dulces de los conventos de clausura que también es muy típico ¿no? en esta época en fin que yo creo que hemos dado un buen pistoletazo y también vemos la plaza San Antonio ¿no? que tenemos la pista el patinaje las calles allí inauguraron también las rondeñas la calle Ancha para cosas de Navidad que yo a todo el mundo animo ¿no? que es que no paramos no paramos oye Ignacio retomando un poquito de hace ya algunos años el Cádiz de antes que yo sé que también te gusta mucho mirar con lupa lógicamente como en cualquier ciudad del mundo un pueblo que se vuelca ¿no? en celebrar toda esta fiesta de Navidad pero en especial Cádiz con esto de ese puerto de esa gente que venía que salía desde el Muelle Gaditano ¿qué especial se puede recordar de aquel Cádiz? ¿de aquel Cádiz de las Navidades? ¿sí? de la Navidad del Cádiz de entonces sí, bueno las Navidades han cambiado porque todo cambia ¿no? yo recuerdo las Navidades de mi niñez que íbamos a la Misa del Gallo cosa que hoy es muy difícil porque ya casi no existe a las 12 de la noche y suelen ser a las 7 o a las 8 que es la Misa del Pavo también antes veía que se cantaba más en las casas ¿no? los villancicos hoy en día yo creo que con el WhatsApp y con los teléfonos la cena de Navidad cantan muy poco ¿no? y después eran más no sé de nochebuena no se salía eso era una cosa estaba prohibido y eso sí las fiestas de fin de año salíamos todos y era la típica fiesta que bueno como entonces no había tantas fiestas era la fiesta de fin de año era como la fiesta del año más iba la niña por la calle y decía me voy a comprar un traje tipo para fin de año porque es que era la única fiesta que había para nosotros hoy en día se sale a todas horas fiestas de estos tipos ¿no? han cambiado bastante después el comercio también antes las calles del centro estaba llena de gente comprando en las tiendas y hoy funciona más el internet para comprar y los grandes centros comerciales no sé ha cambiado ha cambiado bastante mejor o peor diferente porque todas las etapas tiene el pavo el pavo también ahora cada vez pierde más tradición el pavo y se incorpora otro tipo de comida ¿no? la decoración también ¿no? ahora pues yo creo que hay otro tipo de decoración de iluminación mejor o peor diferente bueno Ignacio que son días que lo que se busca es eso que sean lo más agradable posible que pongamos de nuestra parte familiares y familiares sobre todo familiar esa noche de nochebuena que no se salía de casa precisamente porque argumento de sobra la música era protagonista en las casas ¿no? en el hogar era protagonista hoy en día nada no es muy poco si es que se ponen los niños con el juego el otro con el juego la madre que se pelea con el padre es que no da tiempo a cantar bueno y la televisión lo podemos dejar aquí porque la semana que viene insistiremos en seguir hablando también de esas actividades concretas que se realizan durante estos días antes de navidad pues sí la semana que viene hablaremos y también vamos a hablar seguramente de una familia que lleva ocho generaciones en Cádiz que se dedicaron al DIN vamos a hacer un repaso por la historia la semana que viene retomaremos ese encuentro con Ignacio a quien agradecemos un día más que pases felices días estos antes de la semana y a vosotros y buena semana y buen puente lo que nos queda igualmente que queda todavía un ratito hasta la semana que viene lo dicho gracias a vosotros estamos ya en casi las 12 del mediodía nos acompañan ahora yo diría que tres grandes artistas que han hecho posible una historia hermosa de la que vamos a hablar ahora y que sirva también para dar ese pistoletazo para unirnos y dar ese pistoletazo a la cantidad de actividades que se pretenden en estas fechas en nuestra ciudad vamos con un adelanto que no solamente lo podemos ver sino que gracias también y afortunados para los que escuchan la radio lo podemos escuchar y nos vemos en el próximo Música 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 Bueno, pues ahí estamos ya, que los invitados dicen, oh, ya estamos aquí. Pues aquí estamos. Música 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 Es un concierto, cello, piano, un baile elaborado, no es páselo en la calle. Quizás poca costumbre en nuestra ciudad para este tipo de obras. O no, o se han hecho cosas ciencias. El formato es lo novedoso. El formato es raro, ¿no? O sea, es raro. Quiero decir, cello y piano hay diez mil. Sí, pero claro, en esta fecha nos encontramos con villancicos, zambombas y de todo, que no tiene nada que ver con esto, pero sí es donde más se expresa el pueblo, ¿no? Cuando llegan las fechas de Navidad. Pero mira, ha coincidido también con estas fechas. Hombre, digamos que esto es una expresión un poco más exquisita, pero también del pueblo, porque aquí las señores y yo somos de Huerta de la Vida. ¿De dónde soy? Pero lo que ha pasado con esto, bueno, está bien también que lo sepa la gente, que es un proyecto subvencionado por la Delegación Municipal de Cultura de aquí de Cádiz. Y bueno, hay que enseñar el proyecto antes de que termine el ejercicio. Eso es cada año. Y por eso también, cuando nos dimos cuenta, pues claro, teníamos los polvorones al lado del piano. Al lado del piano. Pero que una cosa no quita la otra, ¿no? Oye, Rosario, ahora seguimos hablando, insistiendo en esa cita del próximo día 10 en el títere. Este año pasado, cuéntame, como artista itinerante que eres, se paralizó un poquito todo con el tema de la dichosa pandemia y demás. Ahora te preguntaré también a ti y a ti, Alba, ¿cómo lo llevo Rosario Toledo? Yo, en parte, aunque suene un poco, no sé, exagerado, pero en parte incluso agradecer muchas cosas a todo este parón. A mí me ha enseñado muchísimo. Bueno, he hecho ese cortometraje de danza ficción, que lo titulamos así, Me Encuentro, que no iba a ser un cortometraje, iba a ser una grabación con un músico en directo. Es decir, si no hubiera habido la pandemia, hubiéramos hecho otra cosa. Y ese ha sido también un viaje súper enriquecedor de descubrimiento, de aprender a estar ahí con la cámara, cosa que nosotros somos más de teatro y de directo. Y eso me cogió bastante tiempo, porque ahí tuvimos una postproducción de vídeo de meses, a distancia. Ana Solini estaba en Chiclana, yo estaba en Sevilla y el músico estaba en Rotterdam. Entonces, cuando yo pude encontrar el espacio, que lo hicimos en el espacio de Creación Silvestre, de Charo Cruz, en La Muela, en BG, en Cádiz, cuando nosotros nos podíamos mover y no estábamos confinados, pues Rubén Rupic, en Rotterdam, estaba confinado. Total, que al final me vi sola otra vez, porque yo pasé todo el confinamiento sola, y me vi sola de nuevo en un espacio maravilloso, pero diciendo, digo, bueno, espérate, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Me va a mandar la música y vamos a hacer un videoclip? Y entonces eso nos hizo replantearnos absolutamente todo lo que teníamos en la cabeza. Y bueno, y bendita pandemia en ese sentido, porque si no, no hubiera hecho eso. Que estuvimos en el Festival de Alcance aquí en Cádiz hace poco, en septiembre, maravilloso también. Y bueno, y luego, bueno, lo más negativo, pues bueno, pues sí, porque el parón te... te para el ritmo que tú llevas, la incertidumbre, lo que pasa es que nosotros con el tema también de incertidumbre, estamos tan acostumbrados, yo llevo todo mi vida, en verdad, sin saber cómo voy a tener un futuro próximo, pero sí te cuestionaban muchas cosas, porque tú decías, bueno, esto hasta cuándo va a ser, yo lo pasé peor. En la búsqueda de esa nueva normalidad, es decir, cuando nos empezaron a dejar salir, que cuando yo estaba confinada. Porque ahí fue cuando empecé a pensar ya, esto va para largo. Bueno, empatizando también con muchos compañeros de profesión, es que hay gente que lo ha pasado muy mal. Entonces yo agradezco todo lo que tengo y que he podido estar con proyectos, fíjate, este proyecto a mí me mandó, esto va bien. Y yo dije, no, 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 es que vamos a hacer un espectáculo con esto. ¿Sabes? No te voy a bailar dos temitas en... No, 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 no. Vamos a estudiarlo bien. Rosario, y digo yo, como en cualquier otro ámbito, las facturas había que pagarlas también. Y eso en el mundo flamenco, en el mundo del arte, no es que cueste más ni menos, pero bueno, tiene ahí una cosita especial. Por eso te digo, hombre, yo no he pasado esa fatiga, por eso yo no me voy a poner aquí en... Pero sí conozco muchos compañeros y mucha gente que... Y eso, pues bueno, eso también es un ejercicio muy bonito de saber uno lo que tiene y agradecerlo. Bueno, pues no tocar el tema de la salud, vamos, empezando por la salud. Mi familia está bien, yo estoy bien, bueno, pues trabajo menos, trabajo menos. Pero qué bonito ahora también cómo disfruta uno cada instante. Ahora, por ejemplo, que lo está hablado, ¿no? Ya está hoy en Madrid, está hoy en Sevilla, y ya está también un poquito esa veda, ¿no? Un poco abriéndose. Se abrió un poco más tarde que los teatros. Y qué bonito también eso ahora, subirte ahí al escenario y decir... Aquí estamos otra vez. Qué afortunado, ¿no? Por hacer lo que nos gusta y por tener la oportunidad de trabajar. Pero sí que es cierto que hay mucha gente tocada todavía y ha sido complicado, ha sido complicado. Yo es que esa cosa de resiliencia la llevo en mi ADN y he sabido un poquito reinventarme con esto, ¿no? Bueno, Javier, como músico, como compositor, se paralizaron algunos proyectos, lógicamente, y han servido también para abrir nuevos, de hecho, que se están ahora mismo exponiendo en todo nuestro país. Este, este, uno de ellos. Este, para empezar, y luego, bueno, sí, se han reactivado. Al final se ha ido, ahora se está reactivando todo. Yo eché a andar otra cosa muy simpática con María Lamónica, con una cantadora de aquí de Chiclana, y nos llamamos Manolo y Curra. Y eso también lo echamos, lo esbozamos justo antes de confinarnos y después de aquello ha sido, y además, a lo mejor por la cosa del formato ágil, lo que sea, y que no se nos caen los anillos, no hemos estado esperando a ir a un gran teatro, o montar una cosa gorda, no hemos hartado de trabajar, en realidad. O sea, que el retomar la actividad tampoco me ha sido muy duro, ¿sabes? También te lo tomas con más calma, porque ves que puedes funcionar simp, y entonces, bueno, tampoco ha sido... Yo también he tenido mucha suerte, vamos, no he pasado fatiga, he estado con salud todo el rato, o sea, tampoco, yo no lo he pasado mal, la verdad. Javier, el reencuentro con Rosario, también con Alba, y con El Celu, en este caso, el musical donde... Ah, eso también. Eso, creo que también lo de la pandemia ha tenido algo que ver, eso si no que te lo cuente un día. Pero yo creo que se lo ha planteado a raíz de eso, ¿no? De repente, un año sin carnaval, otro año que parece que no va a haber carnaval, y el hombre llevaba con eso en la cabeza muchos años, eso sí lo sé yo, porque a mí me lo llevaba comentando desde hacía un montón de tiempo. Y el año pasado, navidades del año pasado, creo que fue por ahí que me llamó, ya, bueno, que lo tengo claro, que quiero montarlo, que no sé cuánto, que vente para acá, yo he estado viviendo en Madrid, y de hecho un poco la última excusa para volverme a Cádiz ha sido esto, de estar ensayando con ellos, porque claro, con Celu no es... a la usanza de compositor o arreglista que te mando un arreglo y os lo montáis, os lo leéis, o no sé, o sea, eso no va por ahí. O sea, ha sido un trabajo de ir a los ensayos y hacerlo con la chirigota. El piano es el hilo conductor un poco, ¿no?, que moviliza la obra. O sea, con el musical, bueno, hace de un guau, sí, a lo mejor, para que se junten, pero bueno, el hilo conductor es la chirigota. Claro, eso es lo que hay que hacer cuenta. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, a lo mejor, vestirla, ¿no?, ponerla como para que la excusa de que esté en un teatro iluminado tenga sentido, también desde atrás. Muy bien, Alba, igualmente que le he preguntado a ellos también, a nivel, hombre, aprovechar este año atrás, en el tema de ese disco, ¿en francés pudo ser? Sí, bueno, el nuestro, ¿no? Sí, 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 justamente eso, aprovechamos para, de repente, decir, oye, vamos a hacer esto ya, por fin o no. Y yo destaco también lo mismo, fue como un año, yo también estaba estudiando, un máster en este caso, investigando cantes del flamenco, de Pastora Pavón y así, entonces me lo tomé como un año que me sirvió muchísimo, en realidad, ¿no?, para buscar un poco esa manera de comunicar, ¿no? Y también destaco el hecho de que fue un parón que, en mi caso, tampoco, la verdad, que tuve muy buena situación a nivel familiar, no pasó nada como ha pasado en otros casos, ¿no?, y un poco de menos ruido, ¿no?, en general, es decir, que todo había reducido un poco y tenías esa claridad para enfocarte, ¿no?, o para buscar lo que quieres, y luego salió, pues, esta maravilla, ¿no?, de repente poder, cuando ya estábamos buscando esa nueva normalidad, ¿no?, y ahí en El Palmar, tener ese paisaje y poder grabar eso fue maravilloso. Rosario, ¿qué pasa con El Palmar? No, que qué bonita historia, no, no, estamos aquí, estamos aquí a Biel y yo diciendo qué bonita historia, no sé, me parece, es que yo con ella, el arte te da estos regalos, por eso somos unos locos de esto, por eso estamos enganchados, que es la mejor droga del mundo, a subirnos ahí al escenario, pero trabajar con Javier, ¿no?, y coincidir con él, pues, bueno, ese reencuentro, ¿no?, pero ya conocer a Alba, no sé, estos regalos que yo lo pedía, yo lo pedía, realmente, porque también sola ya lo del corto, bueno, lo del corto tuve a Ana Solini y a Rubén, que también éramos un trío maravilloso, ¿no?, pero quiera que nos lo fraguamos cada uno solo en nuestra casa, ¿no?, entonces ya yo también tenía ganas de que me llegara una cosa bonita, ¿no?, de que me llegara un disco, de que me llegara un regalo, que Ana Solini incluso fue la que nos hizo de un poco de celestina artística, porque ella le digo, llama a Rosario, Javier, si tú ves baile en esto, llama a Rosario, y yo le decía a Ana, Ana, ¿le has dicho que me llames? Vamos a ver si me llames, hombre. Entonces, qué bonito también cómo se conecta todo, no sé, ¿no?, cómo estamos todos, y bueno, agradecida, y bueno, y el equipo que no se ve, que está detrás, pero increíble, Pedro Gé, ¿no?, que lo he nombrado antes, Marco de Ana, que está como un soporte coreográfico ahí, fundamental, luces, sonido, audiovisuales, producción, entonces cuando... Sí, que no son los tres. Claro, entonces cuando esa... Hay un equipo estupendo, hay un equipo de gente que está siendo súper fácil, súper fácil, que al final la música son las personas, ¿no?, aunque el resultado formal esté bonito, ¿no?, porque, bueno, a mí me gusta la música y tal, y ella toca el chero muy bien, y ella baila muy bien, y el otro toca el piano, en fin, está bien, pero que al final funciona más eso de... Claro, el global, el completo. No, y el hecho de que la relación de las personas... Eso se termina notando en el escenario, ¿eh? No, es que eso es lo que suele ser así. Es que eso es lo que suena. Y volviendo un poco a la pandemia, qué gana de compartir, qué gana de estar con gente. Ya de por sí, ¿no?, la vida de, bueno, yo diría que también de, incluso de cualquier músico, pero los que nos dedicamos a la danza, esas soledades del estudio... O sea, horas solas y... Uf, y ya, claro, ya con la amiguita de COVID lo harto ya, entonces, qué gana de compartir, ¿no?, qué gana de estar con, qué gana de enriquecerme con ellos. De hecho, también llegaba un momento, he trabajado mucho tiempo sola, construyendo, pero, claro, ya llegó un momento, digo, no, no, no quiero ensayar con ellos ya, porque es que... He querido destacar un poco los conocimientos y los logros, precisamente, de nuestros invitados, para que ustedes se hagan una idea, lo que de esta fusión puede nacer. De hecho, repetimos, a Rosario le encanta eso de dar la fecha y la hora y el sitio, porque hay que decirlo cuantas veces haga falta, Rosario. Hemos dicho el día 10 de este mes, que caen... ¿Este viernes? ¿Viernes? ¿Hoy salimos nosotros hoy mismo? Sí, estamos en directo. Ah, estamos en directo. Sí, pues, este viernes. Este viernes a las 9 de la noche en el Teatro del Títeres quedan todavía algunas entraditas que se pueden conseguir a través de Vacantix. Ah. Es fácil, ¿ves? Porque yo compro alguna, no engorilarse con eso de, uh, es que online, no. Sencillo. Y, bueno, no sé, decimos algo que puede ver la gente o... ¿A qué hora? A las 9 de la noche. 9 de la noche, eso, en el Títeres. Pues venga a aprovechar ya este minutito y medio que nos queda. A ver, con lo bien que lo ha dicho aquí. Sí, sí, ya más. Poco se puede añadir ya, sí, con lo bien que lo ha dicho. Ya lo otro allí en directo. Oye, que hay otra cosa fundamental, sobre todo para ellos dos, que son de aquí, ese reencuentro también, ¿no? Con la gente de la tacita, de la casa. Bueno, reencuentro, incluso te diría encuentro, ¿no? O sea, yo no me reencuentro con Rosario, yo me la encuentro, a pesar de que hayamos... Es la primera vez que hacemos algo juntos, ¿no? Y presentar una cosa tan personal, hombre, con alusión a las playas, ¿no? Aquí, pues eso. Bueno. Yo creo que les va a gustar. Sí, pero yo también decía, reencuentro con la gente de Cádiz, con vuestros familiares, con vuestros amigos, los vecinos de toda la vida, pues también se pueden aprovechar, digo yo, para lo de la entrada. Sí, 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 hombre, claro, a todos los que nos conocen y no... Yo, de todas maneras, con ese tema de volver a la tierra, ¿no? Bueno, yo no vivo aquí, ¿no? Lo digo también en ese sentido, pero cada vez vengo más veces en todos los aspectos, ¿no? Eso también hay algo diferente después del COVID ahora. Y también laboralmente y profesionalmente vengo normalmente cada vez más y... Y, oye, me gusta eso también, hombre, me gusta eso de volver aquí y bailar aquí, ¿no? ¿Por qué no? Vamos, hace poco estuve clausurando el ciclo de la mujer flamenca en la peña Juanito Villar, ¿sabes? Porque ya te digo, me meto en este charco, pero me meto en una peña y soy más feliz que una lombriz. Y eso fue hace menos de un mes. Entonces, bueno, encantada, encantada de pisar esto. Bueno, pues lo que sí quiero yo aprovechar para despedirnos es compartir, seguramente que por muchas vueltas que se han dado a nivel personal, cada uno en su territorio, hay algo que se llama emoción, que seguramente es lo que tenéis los tres ahora mismo. Y eso es lo que queremos compartir con ellos y con ustedes para poner el punto y final a este mirador, hoy no festivo, pero para muchos como si lo fuere. Entonces, hemos querido aprovechar hoy para esa invitación, el día 10, viernes, este mismo viernes, a partir de las 9 y media en el Teatro del Títere. Recuerden, sencillamente, playeras donde se mezclará, en este caso, el instrumento de nuestra amiga Alba Aro, que es un violonchelo de los buenos, ¿no? De los grandes. De los grandes buenos. De los que suenan de verdad. Un violín grande, ¿no? Un violín grande, ¿no? Un violín grande. Javier Galeana, el piano inconfundible también, con ese soniquete muy característico, que estará también mezclándose, como no, para finalmente que se exprese a su manera, que creo que es notable y reconocida el baile de Rosario Toledo. Creo que son tres artistas que merecía la pena haber tenido aquí antes, pero bueno, está bien hoy, y hemos estado media horita hablando con ellos y promocionando, precisamente, playeras. Pues que haya mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después de aquí, ¿dónde? ¿Hay pensamiento de itinerar? Bueno, vamos a la Festa de Jerez. Vamos a la Festa de Jerez. Eso ya lo tenemos cerrado, lo presentamos allí. Y bueno, deseando tener también el material, ¿no? Material promocional, una vez que estrenemos, ¿no? Porque también hay que centrarse ahora, hay que centrarse, que tenemos dos días y medio todavía. Sí, en prepararlo todo y que todo se vea. Ahora, exactamente. Pues cuando salga todo esto, y será y servirá seguramente de un punto de inicio de partida, daremos buena cuenta en la RTVE de Cádiz. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Despedimos ya, no hay tiempo para más. Uy, tarde, que nos hemos pasado, señores. Mañana festividad, ya saben, aquí regresaremos ya en El Mirador. Será el jueves, pero antes en Cádiz al día, a partir de las 9. Ahora sigue la programación en esta casa, en Onda Cádiz. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!